qué tal cómo estás el día de hoy te vamos a enseñar tres herramientas para poder crear de manera muy exitosa tus campañas de email marketing veamos una de las primeras cosas que debes de considerar cuando haces una campaña por correos electrónicos es la fuente no se te ocurra comprar bases de datos en cualquier lugar esas bases de datos para enviar los correos electrónicos tienen necesariamente que ser tuyas no pueden ser de otra persona es decir a ti te gusta recibir información de carteras vinos relojes planes contables generales revisados pues no entonces qué te haría pensar de que tu mercado objetivo si le va a interesar mucho cuidado con eso es una de las principales razones por las que las empresas son reportadas como spam y tú no quieres ser reportados por spam así que mucho cuidado recuerda el éxito de tus campañas de correo electrónico van a estar orientadas a que las personas van a recibir información que ellos quieren recibir si no lo quieren entonces porque les vas a obligar a recibirlas bien en marketing partners utilizamos tres herramientas para nuestras campañas de email la primera y la más conocida también www.mailchimp.com cuáles son las características de mailchimp.com para empezar te permite una participación ya sea en un rol gratuito o también pagado una de las principales ventajas es de que te da hasta 2.000 correos por lista o base de datos lo cual para un principiante es una cantidad bastante considerable otra que utilizamos pero que tiene hasta 500 suscriptores es front doppler.com al igual que mailchimp tiene una participación gratuita y una participación pagada una herramienta que nos está funcionando bastante bien es icontact.com puedes verificar en estas líneas de abajo cada uno de los urls para que te puedas registrar sin costo alguno así que no eres programador así que no conoces cómo hacer boletines no te preocupes cada una de estas herramientas viene con plantillas prediseñadas para que puedas hacer tus propias campañas de correo electrónico puedes trabajar con boletines informativos puedes trabajar con tarjetas personalizadas con flyers una infinidad de diseños así que no hay pierde anímate eso es muy importante es necesario que tus campañas por correos electrónicos debas de manejarlas utilizando una tarjeta de crédito ese va a ser el único medio de pago que vas a poder utilizar vaya es así que es una muy buena pregunta es muy sencillo cuando tú envías un correo electrónico sabes cuántas personas lo leen cuántas personas lo han visto cuántas veces han ingresado al link o han leído tu correo electrónico un poco complicado verdad pues justo estas herramientas te permiten tener un seguimiento para conocer de toda tu base de datos cuántas leyeron el mensaje de esas que leyeron el mensaje cuántas hicieron clic en el enlace que estaba dentro de tu correo electrónico ese es un seguimiento muy interesante sabes por qué porque no se trata de enviar correos por enviar se trata de que generes una estrategia en la cual tú ya cuentas con una base de datos entonces si tú ves que una persona ha leído tu correo ocho veces en los últimos diez minutos digamos de que debe estar muy interesado en tus productos o servicios entonces no esperes a que te responda coge tú el teléfono y llámalo y hazle referencia al correo electrónico que le acabas de enviar pero por supuesto que hay beneficios uno de los principales beneficios es de que es rápido las respuestas las obtienes en el mismo momento punto número dos otro beneficio es que es ecológico punto número tres es económico no es necesario que empieza un millón de correos porque un millón de correos no forman parte de tu mercado objetivo o si eso no importa lo importante es de que sólo invertirás en los correos que necesites enviar es por eso la importancia de tener una base de datos no solamente actualizada sino de que sea tuya de tus principales clientes o al menos de los prospectos a clientes un segundo beneficio es que es ecológico las empresas reducirán considerablemente sus gastos al dejar de imprimir tantos volantes y lo más importante tendrás una medición en tiempo real no te parece interesante otra característica que debes de rescatar es la prontitud si es una herramienta muy rápida si tú en este momento envías un correo electrónico en este mismo instante el destinatario ya lo recibió no vas a esperar un par de horas no vas a esperar hasta mañana y sobre todo la aplicación te indicará quienes han leído el correo electrónico cuántas veces lo han leído entonces tenemos un seguimiento tal que podemos medir el éxito de cada una de nuestras campañas de correo electrónico no pierdas la oportunidad inténtelo y verás de que te va a ir muy bien aprovecha las herramientas gratuitas empieza por lo esencial empieza por lo básico un flyer una carjeta de saludo y luego puedes ir creciendo puedes ir mejorando puedes ir alineando y puedes desarrollar campañas paralelas no pierdas esta oportunidad es una excelente herramienta de marketing digital y